Otra cosa cool del juego que estoy desarrollando, no sé si ven, pero las luces que ven, que se ven bien bonito y eso, bien rojo, eso es un feature de Godot que se llama SDFGI, que es Signed Distance Global Illumination, que en otras palabras es que toda la luz que tú ves en la pantalla ahora mismo es generada al momento y que todo lo que ves está calculado por la distancia de cada unidad y su fuente de luz. Más o menos lo que puedo explicar, sé que es una sobrecomplicación y no entiendo muy bien cómo funciona, pero el efecto es súper brutal y no consume casi nada de GPU. Este, déjame a ver si tengo con más, este, para que vean, miren aquí, solo estoy usando Godot ahora mismo, el engine más el juego está usando y mi GPU está a 6%, digo, like, es bien lightweight y yo no tengo un GPU bien bueno, tampoco, está como que de 5 años, no RTX ni nada. Funciona bien brutal, estoy fascinado.